El jefe de cartera indicó que se realizó un comité de justicia transicional en el que se estableció la necesidad de brindar ayuda humanitaria a los indígenas del pueblo en Vera, ella vida, que será entregada por parte de la Gobernación de Antioquia y la Unidad de Víctimas. Asimismo, indicó que se realizará, junto con la séptima división del Ejército Nacional, una reunión de seguridad con la que se busca evaluar la situación de orden público, que se presenta en el departamento de Chocó y en especial en el municipio de Murindo. Por último, el ministro aseguró que se brindará un acompañamiento a la fuerza pública en estos territorios y seguirá las acciones ofensivas contra estos grupos criminales que han agudizado la crisis humanitaria que se presenta en los resguardos Río Murindo y Río Chaguerado, así como se entregará la asistencia humanitaria a los indígenas de la comunidad turguidado alto que fueron desplazados forzosamente por el ELN. Por su parte, la Brigada 17 del Ejército desplegó un operativo de seguridad en esta región y dispuso equipos especiales de desminado para garantizar la seguridad de estos habitantes que se encuentran en medio de una confrontación por este corredor del noroccidente colombiano. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación anunció que el fiscal encargado, Gabriel Jaimes, solicita la preclusión en la investigación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Ahora se solicitará la audiencia para leer el escrito con las explicaciones de la solicitud de preclusión que dará en manos del juez a aprobar o negar la petición. Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vincula jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son. No se le pueden atribuir como autor o partícipe, explicó la Fiscalía. Además deja claro que la investigación sí hubo delitos, pero no se puede decir que el expresidente es autor o partícipe de ellos. Con la decisión de la Fiscalía se llevará a cabo una audiencia de preclusión en la que el fiscal presentará el escrito con los argumentos por los cuales considera que el caso no debe llevarse a juicio. Aquí se escucharía también a las víctimas y finalmente un juez aprobará o rechazará su posición. En caso tal de que lo acepte, las víctimas como el senador Iván Cepeda podrían oponerse a la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá será el encargado de tomar una decisión en segunda instancia que revocaría la primera o la confirmaría. En el lado contrario, si el juez niega la solicitud de preclusión y considera que los argumentos del fiscal no son válidos o suficientes, la Fiscalía deberá presentar otro escrito de preclusión con nuevos argumentos o pruebas que evidencien la necesidad de acabar el proceso contra Álvaro Uribe. O puede apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien según la votación de los magistrados podría avalar o negar la decisión del juez en primera instancia. En caso de negarla, la Fiscalía deberá presentar un escrito de acusación contra el expresidente y llevarlo a juicio, ya que como la etapa de investigación se cumplió, no habría plazo para seguir y el tribunal podría irse por esta opción. El caso incluso podría llegar a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el tribunal podría no tener la última palabra.